¡Malos! Gracias te damos mi señor por este día Gracias te damos por tu amor que nos has dado Te cantaremos con muchísima alegría Porque tú has dado la gran felicidad Hoy seguiremos alabándote mi Cristo Con mucho gozo y con todo y todo el corazón Tú eres único Dios en todo el mundo Las cosas que vemos todos son tu creación ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Aleluya a Cristo! Celebremos con gusto hermanos Este día de gran fiesta de amor Le pedimos a Cristo más gozo para que la pasemos muy bien Por la gracia de Dios que este día Tan dichoso y muy agradable Es una bendición del Señor Por habernos venido a cantar Todos pueblo de Dios bienvenidos Todos creemos Or bits y medioистicos Dos creencias de Dios que nacemos muy bien No or Ki- Wiris Por habernos venido a cantar